Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Freeway Show! El programa más divertido de todas las tardes. ¡Oye! Mi nombre es Pancho Mercado. Morris de Alba. Pero díganme Panchote, por favor. El Panchote. Panchote, Mercado. Panchote, el del ranchote. Oye, empezamos con una alerta. Bueno, ¿sabes qué? Primero nuestras redes sociales. Para que nos conozcamos un poquito más. ¡Claro! Para que vean la cara de bruto que tenemos. Por eso es el programa más chafa y pirata de las tardes. Bueno, tampoco cantas malas rancheras, mi querido. O sea, mira, aquí de inteligente es nada. No nos ayuda absolutamente nada. Pues mira, para que veas que eres más bruto, ya dimos las redes sociales, güey. ¿A qué le dimos? Ahorita, hace ratito. ¿Les acabamos de dar? Las acabamos de dar. No lo puedo creer. ¿Quién es más bruto? Tú o yo. O sea, ¿de verdad? No, hombre. Ni a cuál irle aquí en este programa. No, hombre. Ya tienes lagunas mentales, güey. Ya los 47 se te están yendo, pero las cabras al monte. Vamos entonces, vamos al aire, güey. Entonces, ¿qué es la realidad? Oye, pues, oye, demandón, demandón a uno de los grandes de tecnología aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando de Apple y también de Amazon. ¡Ah, caray! Salieron, sí, salieron una persona que está demandando a esas dos compañías grandísimas porque parece que hay un acuerdo entre los dos para poder cuidar los precios de los teléfonos. Hay una persona que los acaba de mandar, dijo que pagó 319.99 dólares por un iPad nuevo que compró en un sitio de Amazon. Y como hay un acuerdo ahí, este, entre los dos, Apple parece que tuvo un acuerdo con Amazon para quitar a terceros, otras compañías que estuvieran vendiendo sus teléfonos, compañías pequeñitas. Y a cambio de eso, la compañía de la manzarita les dan un 10% de descuento en los productos que vende Amazon. Oye, también, ¿sabes qué? Me cae gordo, me cae gordo que de repente se ponen bien lentos y hacen que compres el nuevo mendigo teléfono. Dicen, está la versión esa que cada que sale un teléfono nuevo, algo mueven en el sistema operativo para que tu teléfono se vuelva más lento y eventualmente te enfades y te compres un teléfono nuevo. Pues así es, o sea, ya no sirven, los anteriores ya no sirven, o sea, se te ponen lentos, no sirven, ya no almacenan bien todo lo que necesitas, fotos, videos, ni nada. Yo tengo el 12 y todavía funciona bien. Sí, pero los demás atrás ya no funcionan. Hasta ahorita. Y ahí van sacando nuevo y ahí vas de bruto. ¿Y tú cuál tienes? Yo tengo el iPhone 13. Ah, perro, no, 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 estamos hablando de gente con feria contigo, ¿eh? No, pues es que no, lo saqué a crédito, ¿eh? Todavía lo debo. Con razón esa cara de narco, mi güey, ¿eh? No, todavía lo debo, Panchote. Qué barbaridad. ¿Y tú cuál traes? El 12. ¿El 12? El 12, no, yo soy pobre de familia numerosa. ¿Sabes qué? Yo ya mejor me voy a esperar y voy a buscar y voy a comprar el nuevo teléfono de Tesla, el de Jeff Bezos. ¿El de Tesla? Sí, el de Jeff Bezos. Sí, sí. Regresamos al Freeway Show y buenos señales de que eres una persona fea. Fea, fea, fea. Así como tú. Bueno, nosotros también somos feos. Yo no soy feo. Tú eres feo, porque mira, si no fueras feo, trabajaras en televisión, fueras un canal de telenovelas, pero no lo eres. Mira, no quiero porque las muchachas se me van a aventar y luego mi esposa se va a divorciar de mí. Voy a tener problemas. Claro. Entonces yo prefiero ser así gordito, así peloncito. Eres un gordito con gracia. Por eso, mira, como yo le dije a mi mujer, mira, tengo que comer y engordar porque si de repente sales a la calle así bien fit, me vas a perder. Peligra. Peligro. Peligra tu mujer contigo. Bueno, ok, frases si eres feo. La primera, te llamas Morris y te apellidas Alba. No, eres una persona completamente fea. No seas mentirosa. ¿Cómo que no, Morris? No seas mentirosa, Panchotá. Es más, parece que caíste de cara. Ahí te va, frases para gente fea. La única cita que puedes conseguir es la cita con el IRS. Uy, ay, ay, eso sí está feo, eso sí está feo. Frases para gente fea. Vaya, hasta que le pones efectos, güey. Gracias, hasta que lo subiste, güey. Vaya, producción, gracias, producción, hasta que hicieron algo. Si eres una persona fea, tu frase favorita es... Lo que importa es lo que está adentro. Ahí te va, la próxima frase para gente fea. Recuerde, güey, recuerde. Ok, la siguiente, dale, dale. Pues ándale, ponme efecto. Ahí está. Fuiste al table dance y a todas las morras les dolía la cabeza. Imagínate llegar a un table dance y que nadie te pele. O sea, aunque te hagas billete. Sí, eso es ser feo, eso es ser totalmente feo. De seguro a ti te va a pasar cuando te lleve allá a Tijuana, loco. No, a mí ni me pelan, aunque les pague. Va a decir, no, usted sí está demasiado feo. O sea, aunque me pague doble, no le voy a bailar a usted. Ok, frases de personas feas. Tus papás te dicen que eres adoptado, pero solamente por molestar. Y es que eres demasiado feo. ¡Qué gacho! A mí me lo dijo mi mamá, ¿eh? A mí me lo dijo en alguna ocasión, me dijo, oye, sí, de verdad que yo no estaba acostumbrada a hacer cosas feos, pero contigo me pasé. Me lo dijo mi mamá. O sea, ¿lo reconoces? Una vez sí me lo dijo mi mamá. Es que sí tienes una cara medio gacha. A mí no me ama, dice que me tiene un poco así como de cariño y amistad. Ok, ahí va la siguiente frase para los feos. Eres tan feo que el único sexo que tienes es con la luz apagada. ¡Uuuh! ¡Yoyo! O sea, no te quieren ver la cara. Para nada. Frase para gente fea. El único, bueno, fíjate, ese está bien cruel. A ver, dale. Eres feo si la única manera de tener relaciones es cuando pagas. ¡Uuuh! Eso está peor. ¡No! ¿Quién ha pagado por esto? ¿Quién ha pagado por esto? ¡Dios mío! Mira, yo conozco uno que se llama Andrés Maldonado. Sí. Que ese sí tiene que pagar. Es el de la mañana del VMS. Esa sí tiene que ir con las chinitas porque si no, no alarma. Él sí es feo. Es como una mentada de... Hola, aquí estoy para contarte del nuevo Freeway Show. El show de radio que siempre soñaste, según yo. Ahora es un programa mágico, lleno de risas, información y mucho cotorreo. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ay! Estaba soñando que eran buenos. Bienvenidos al Freeway Show. Bueno, frases si eres feo. Si estás horrible, así como tú comprenderás. Señales si eres feo. Por ejemplo, no eres feo, pero... A ver, hablas. Di algo. Qué gancho eres. Yo conozco gente fea. Por ejemplo, ¿hay gente fea en este mundo como el Bester Gordillo? Ay, no, 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 no. Es gente fea. Es que pasó por varias cirugías, pues, la señora, por eso. Otro que es feo también es Donald Trump. Ah, bueno. ¿Estapa el perro, el Donald Trump? Bueno, puede ser. ¿Quién más? Me pregunto si, por ejemplo, la señora Bester Gordillo se consideraba fea para poder pasar por ciertas cosas. No, puede ser. Parecía como Chucky, la señora, la mamá de Chucky. Puede ser. Ahí te va otra frase para gente fea. Te prefieren hablar por teléfono que tenerte enfrente. Ay, no, eso está cruel, eso está cruel, Dios mío. Oye, frases para gente fea. ¿Eres feo? Sí. Y luego te preguntan, oye, ¿estás seguro que no muerdes? Oye, tenemos al boricua ahí, loco. Tenemos al borimex. Borimex. Aquí lo tenemos en la línea. Adelante, borimex. Ey, ¿qué pasó, papi? ¿Todo bien? Todo bien, papá. Tú eres feo, eres bonito. Papi, yo soy el hombre más feo del mundo, brother. No hay otro más feo que yo, brother. Oye, todos los boricuas son bien amables, la verdad. Fuimos a Puerto Rico y, la verdad, nos trataron súper bien. A ver, échate una frase, borimex. Papi, mira, yo era tan feo. Bueno, yo soy tan feo, qué caray. Soy tan feo y tan feo y tan feo que el doctor me botó y solamente se quedó en la mano con la placenta. Porque pensaba que yo era la placenta, hermano, de verdad, que yo no sé. No, esto está malo, la cosa. Pero, lamentablemente, yo, desde donde estaba tirado en el zafacón, me sacaron de momento y empezaron a darme nalgada. Y se dieron cuenta que la placenta no lloraba, quien lloraba era yo. Muy buena, borimex. ¿De dónde marcas? Papi, aquí estamos. Vivite coleando, vivite coleando. ¿De dónde marcas, borimex? Papi, estamos desde acá, desde Dallas, Texas, brother. Saludos, caballero. Gracias por su llamada telefónica. Yo estaba tan feo, tan feo, tan feo de chiquito que cuando nací le dijeron a mi mamá, señora, creo que nomás es un pedazo de carne. No sé, no, no, no sé. ¿Sabes cómo te dijeron a ti? Que eres tan feo, pero tan feo que en vez de ir al doctor vas al veterinario. Qué güey. Y tú estás tan feo, tan feo, tan feo que cuando naciste le dijeron a tu mamá, ay, señora, la verdad, no sabemos si está vivo este muchachito. Eres tan feo que cuando se van a tomar una foto contigo. A ver, dile, dile, dile. ¿Sabes qué? Tú eres el que toma la foto porque nadie quiere salir contigo. Ah, no, esa sí está bien cruel, esa sí está bien cruel. Bueno, queremos escuchar tus frases feas en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar bajo Panchote Mercado en Instagram. Y a ti, Morris. Arroba Morris de Alba en todas las redes sociales. Y ahora sí, que vénganse con sus frases feas, así como la frase que le dicen a este cuate. Eres tan feo, tan feo, tan feo que solamente estorbas un poquito. Tu mamá, en vez de darte mamila, te dio la espalda de tan feo que estás. Qué desgraciado eres. No, no, no. No solo decimos tonterías al aire. También las decimos en las redes sociales. Encuéntranos en todos lados bajo... Arroba Freeway Show. Menos en OnlyFans. Directamente del show de radio más perro de las mañanas. Llega Don Telaraño. Con feo, fuerte y formal. ¡Escóndense, mandilones! Este es el consejo del día de hoy de Don Telaraño. Para todos esos verdaderos cavernicolarios. ¡Aú! El dinero lo debe de controlar. ¿Quién lo gana? Si ese dinero lo gana el hombre, el hombre tiene que saber a dónde se va, en qué se gasta y en qué se invierte. Esas pajuelonas enmaizadas que se sienten las dueñas de que ese hombre es su propiedad y de que todo lo mío es mío y lo de él es mío también. Están mucho muy equivocadas. Y a ustedes, enmaizados, nunca permitan que una mujer les controle el dinero porque es como quitarles la hombría. Ese es el consejo del día de hoy. Y recuerden que a las pajuelonas, ni todo el amor, ni todo el dinero. ¡Qué barba, Don Telara! ¡Incado está Morris aplaudiéndole al señor! Pues es que cuando te casas, Morris, sí entiendo lo que me dices. Pero es que cuando te casas, yo creo que ya se comparte todo. No, 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 estás perdido. Se comparte la vida, se comparte la casa, se comparten los hijos. Este güey en su casa le controlan el dinero. La china le controlan el dinero, él le da 20 pesos nada más para el gasto. ¿Él? ¿Cuál es él? ¿Cómo que él? Bueno, perdón. ¿Te dirías ella? Perdón, ya te estoy ventaneando. Por favor, o sea, ¿cómo van a pensar que estoy casado con un hombre? Le da nada más 20 dólares para el gasto. Y a la semana. ¿Por qué te maneja el dinero tu vieja? A mí no me maneja el dinero mi mujer. ¿Cómo de que no? ¿Por qué? No me lo maneja. Yo le di una tarjeta de crédito a la china y le dije, corazón, mamacita, preciosa, hermosa, lo que usted quiera. Sabemos cuánto tenemos en el banco. Cuidadito. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué le permites eso? Fíjate, si le das todo el dinero a la mujer, te pisotea, se creen tus dueñas. Ella ya sabe que tenemos en el banco como 50 dólares, así es de que no tengo que preocuparme. Y caminan así, caminan así como con el pelo así, con el pecho aquí erguido. Esto es rayo, no televisión. Y luego, ¿sabes qué? Si les das todo el amor, te tratan como menso. Ya me ha pasado. No. Ya me ha pasado que le doy todo el amor a una mujer y eres un menso. Oye, Morris, una cosa es que te hagan menso y otra muy diferente, que la gente también sea mensa a cada parte. No que me vea menso yo. Entonces, ¿por qué le das todo el amor a tu vieja? Mira, mira, ¿sabes por qué le doy todo el amor a mi mujer, Morris? ¿Por qué? ¿Quieres que te diga por qué le doy todo el amor a mi mujer? Porque dinero no tengo, mi querido Morris, por eso. Preguntas que, ¿cómo se llaman los nuevos locutores? No me valen. Pancho y Morris en el Freeway Show. Es para lo que alcanza. Qué crisis está acá. ¿Qué te gustaría estar haciendo cuando ya cumples la mayoría de edad, 65 años, ya para retirarte? Porque, te hacemos esta pregunta, porque muchos políticos nos hemos dado cuenta que están muy grandecitos ya. Exactamente. Por ejemplo, también el de Texas, bueno, no es tan viejo, pero ya se reeligió y también ya el señor ya está para que se retire y se vaya a cuidar a sus nietos o algo así, hombre. Yo quisiera estar en la casa, bueno, hubiera, digo, el día que me toque a mí retirarme, estar bien, en una maca, bien a gusto. Ay, qué rico. Y dormidito como bebé el muchacho. Con una cervecita al lado, ¿sí o no? Mira, por ejemplo. Con un chocolatito, un champurrado ahí. Sí, cómo no, hombre. Hay políticos también muy jóvenes, por ejemplo, como Bukele, el del Salvador, a mí se me hace súper buen político. Claro, es muy bueno. Mira, vamos a las llamadas telefónicas. Mari, ¿a ti qué te gustaría hacer cuando ya tengas sus 65, 70 años? Pues yo concuerdo contigo, Pancho, estar en mi rancho tranquilamente, ordeñando vacas, cuidando a mis gallinitas. Uy, imagínate, oye, la carne fresca ya, sin ningún tipo de conservador, imagínate, ay, que a todo dar. Oye, que en la mañana con un chocolatito bien hecho. Sí, sí, sí. Uf, qué hermosura. Oye, con las chivas. ¿Qué más, María? A ver, ¿qué más te gustaría? Ay, en Zacatecas se usa mucho el tatemado, es una carne de borrego, es en un horno de tierra. Oh, my God. El borrego, no, es riquísimo el borrego. Saluda a toda la gente que le gusta cocinar el borrego. Oye, y Mari, con un muchachón, ¿verdad? Con un muchachón a un lado, ya retirada. Ah, sí, un colágeno. Un buen colágeno a mi lado. Con tu esposo, Mari, ¿por qué no dices con tu esposo? Oye, ¿a quién escogerías, María? ¿A Panchote o a mí? A ninguno, yo creo. ¿Qué dices, Mari? ¿Qué escoge? ¿Qué escoge? ¿Qué escoge, Morris? ¿Qué barbaridad? Ay, no, no, pues es que la verdad, un colágeno. Bueno, más que nada, felicitarlos por esta nueva etapa del Freeway Show. Gracias, Mari. Muy padre. Uy, Mari, gracias. Y estoy en acuerdo contigo, Pancho, que de verdad, de verdad, esta gente que nos está gobernando, la verdad, espero que los asesoren gente joven, porque yo tengo tratando con gente adulta mucho tiempo, y son tercos, tienen una decisión y eso se hace. Mira, está, mira, que más del 73%, gracias por tu llamada telefónica, del 73% de las personas dicen que tenemos gobernantes muy grandecitos ya. Mira, tenemos a Miguel con nosotros, Miguel, te escuchamos, ¿a ti qué te gustaría hacer? ¡Miguelito! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Miguel. Te escuchamos. Sí, no, pues, yo cuando me retire, uno o dos años sí me gustaría viajar, disfrutar mi retiro, pero ya después quisiera lanzarme para, bueno, trabajar como maestro o tal vez como un servidor público. Oh, qué chido de maestro, estaría bien, para que enseñes a las muchachas, Miguel. Para que vengas y eduques, aquí en la cabina. Ojalá que se te cumpla, Miguel, ojalá que se te cumpla. ¿Vamos con Samuelito o qué onda? Gracias, Miguel, mira, tenemos a Samuel. Samuel, ¿a ti qué te gustaría hacer cuando ya cumplas 65, 70 años? Oye, mi rancho de Guanajuato, ¿sabes qué? Tenía unos borreguitos, unos puerquitos. Mira, tal vez quiero hacer una barbacoa, yo sé hacer una barbacoa, pero delicioso en penca de maguey y todo eso. Uy, ay, ay. Tengo una casa, mira, no estás por saber en mi expresión, yo tengo una casa cerca de la Basílica de Guadalupe, como a 15 minutos por la México Pachuca, de cuatro pisos, está solita. La rento, no voy a sufrir nada, es más, tengo que llegar a arreglar mi pensión allá todavía. Sí. Mira, vivir feliz de la vida con mis nietos. Bueno, mis nietos son aquí estadounidenses, pero si van para allá, de por sí aquí los quiero mucho. Si van para allá, mira, hoy los quería mucho a mis hijos. Mucho mejor. Mira a Samuel. Ojalá que se le cumpla ya a Samuel. ¿Sabes qué? En Pachuca está la mejor barbacoa en la capital ahí en México. Ah, sí, cómo no, de hoyo. Sí. Fíjate, Samuel es tan viejo, pero tan viejo, que de niño, en vez de jugar con los caballitos, jugaba con los dinosaurios. Ah, qué desgraciado eres. Pancho y Morris. Que se te pudra. Uno nos salió free y el otro nos salió wey. El Freeway Show, versión 3.0. Amigos, vamos a aprender el día de hoy el por qué de la gripe aquí en el Freeway Show y para eso tenemos a un gran colaborador con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Oye, ¿qué con el chiquito mocoso, loco? Uf. Ay, 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 se oye muy raro eso. ¿Cómo está eso? Qué marrano. Bueno, Fernando Sánchez es un biodesprogramador y nos va a decir, ¿por qué nos enfermamos de la gripe? Bueno, mira, la gripe, el sentido, bueno, recordemos que está padrísimo el tema que eligieron, fíjate. Gracias. Ahora que empieza diciembre y todo ese rollo. El sentido biológico de la nariz, recordemos que es el olfato. Sí. Y no olvidemos que somos animales. Entonces, cuando una persona tiene una sospecha, va a ulcerar las fosas nasales. Cuando esté estresado por esa sospecha, porque algo huele mal, porque sientes que te van a correr del trabajo, por lo que sea. Sí. Ok. Bien, cuando tú te relajes de esa sospecha, va a aparecer el moco para rezanar esas úlceras que hiciste en tus fosas nasales. Y a eso le llamamos gripa. Entonces, ojo, si tú eliminas las sospechas, porque hay gente muy, muy, que todo el tiempo está dudando, ¿no? Se hacen jaladas mentales, pues. Ándale, es correcto. Ok. Si tú eliminas eso, no va a haber gripa. Yo tengo cuatro o cinco años que no me da una sola gripe. Ok. Sí. Oye, Fer, entonces, ¿dónde dejamos el sistema inmune? ¿El sistema inmune es algo que nos han vendido o qué? No, el sistema inmune, pues realmente son los virus y las bacterias que tenemos en el cuerpo. Ok. Pero realmente ese sistema inmune no nos daña, no nos hace daño. Están ahí para reparar las células. Cada célula tiene muchas bacterias y muchos microorganismos para recolectar desechos. Ok. Enfermamos realmente porque hacemos estrés. Entonces, si tú estás con qué, me van a correr del negocio, o el evento va a salir bien, o mi esposa me pone el cuerno, mi novia. Cuando lo resuelvas, ya sea que sí te lo puso, o bien que confirmes que no te lo está poniendo, la sospecha termina y el cerebro empieza a reparar con moco. ¡Ah! Ojo, ojo, pónganse truchas, porque si tú empiezas a sentirte un poquito medio débil, medio mal, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Vas a empezar a sospechar que te vas a enfermar. ¡Ah! ¿Y qué podemos hacer entonces? Entonces, ahí se eleva el estrés, porque tú ya traías un poquito de sospecha, porque a lo mejor no ibas a llegar temprano al trabajo, ¿sí? Y luego le agregas la sospecha de me voy a enfermar y va a valer gorro todo mi fin de semana, se eleva el estrés y que crees que vas a caer en cama el segundo día, sí o sí, con un gripón que no te la vas a acabar. ¡Ya ves! No sospeches que tu vieja te pone el cuerno, Francisco. Esa es una. Sí, es una. ¿Y cuál es la otra? Dos, dos que cuando te empiezas a sentir mal, no te estreses por eso, porque vas a empeorar la enfermedad. Es que el estrés del síntoma, por el síntoma, aumenta el síntoma. Ok. ¿Qué estamos diciendo? ¡Ay, ya me enfermé! ¡Híjole! Ya valió, ¡híjole! Se me hace que ya mañana no trabajé, ¡híjole! Entonces, ¿cómo salirte de tu cuerpo y mirarte estresado y decirte no te estreses y, no sé, mirar que reaccione? ¿Sería más o menos lo ideal? Así es. Mira, a mí me ha pasado, por ejemplo, tuve una separación de una oficina que me cambié a otra y como que me dio melancolía un poco. Entonces, empecé con poquita temperatura. La temperatura es una separación, siempre. Puede ser física con una persona o puede ser también de un trabajo o lo que sea. Claro. Yo lo que hice ahí, me dormí y dije, tranquilo, no pasa nada. Pero en otras épocas hubiera dicho, ya valió, ya me enfermé, ya mañana no voy a poder hacer mi día, esto y lo otro. Lo que hice es dormir, descansar y que crezca al día siguiente, ni temperatura ni gripe. ¡Uf! ¡Ah, qué bueno, Fer! Para recibir un poco más de información o para que la gente te contacte en redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Para que les expliques un poco más. Mira, hay muchos videos en YouTube, por más ponle Fernando Sánchez Vio Desprogramación y le agregas el síntoma porque tengo más de mil cuatrocientos videos. Entonces le puedes agregar gripa, colon, colitis, gastritis y te aparece un video donde explico por qué se da. Ok. Ya me explico, Fer, por qué andaba tan enfermo de la gripa. ¿Por qué estabas enfermo de la gripa? Porque sospechaba que este güey estaba bien pendécuaro. Y ya lo confirmaste, ¿no? Ya lo confirmé. Perdón, gracias, Fer, gracias. Dios mío, vaya manera de cerrar el segmento. Qué carrillas son, ¿eh? Órale, pues. Como la mística de Fénix, el Freeway Show renació y se levantó de nuevo en una nueva versión más fuerte, más capaz y más inteligente. Ni yo me la creo. Nomás lo quise decir para motivar a estos güeyes. Échenle ganas, mis muchachos. ¡Vamos! Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Bueno, sí, vamos a hablar de los amigos, amigas aburridas que tenemos. Hay pocos, yo creo que la mayoría somos divertidos. O puedo decir que nos divierten diferentes cosas. Oye, muchas gracias a toda la gente que nos está sintonizando de regreso a casa. Gracias. Y aquí tengo al señor Don Aburridín. Este señor el día de ayer me llevó a pescar. Le dije, bueno, vamos a hacer algo que te guste. El chiste para reírme. A ver, permíteme tantito, déjame río. Acá de una vez, grabadas. Fíjense, este cuate me dice, Morris, vamos a juntarnos para conocernos más, para hacer algo que me guste primero a mí y luego hacemos algo que te guste a ti. Ok, vamos, le dije. Fuimos a pescar. Para conocernos más, Morris. Sí, tenemos como 15 años de conocernos. Pues sí, pero para compartir más cosas juntos. Eso es lo que me dijiste. Yo comparto cosas, pero con mi mujer, no contigo. Bueno, total que me llevó a pescar el señor. Bueno, estamos ahí y para empezar, súper aburrido. Morris, dijiste, oye, vamos a un lugar, güey. Y yo dije, ¿a dónde lo llevo este güey ahorita? Pues es que yo no sabía dónde me ibas a llevar, pero el punto está en que estuvimos dos horas ahí. Un méndigo gusano nos duró como hora y media. Y luego lo quisiste cambiar, ¿qué? Porque el gusano decías que se había hecho viejo. Para empezar, no son gusanos, son lombrices las que le pones allá al anzuelo para poder pescar. Y luego me haces agarrarlas, me da asco. Ahí pueden ver en arroba Morris de Alba todo lo que pasó. O sea, y luego nos agarró un tormentón. Claro, sí, sí. Marca Diablo. Estuvo lloviendo. Hasta tenía miedo que me cayera un rayo. Ay, tampoco, por favor. O sea, y haces cosas aburridas. ¿Por qué haces cosas aburridas? Y yo le quiero preguntar a la gente que si tienes un amigo que te invita a hacer cosas aburridas y nos marquen al 844-370-4839. ¿Qué más cosas aburridas haces, Pancho? Teléfono 1-844-370-4839. 1-844-370-4839. Ese amigo aburrido, esa amiga aburrida. ¿Qué más cosas aburridas haces? ¿Qué más te gusta hacer? Es que es aburrido para ti, Morris. A ver, pescas. Es cuestión de gustos, Morris. Esto es cuestión de gustos. De gustos no, de gustos. No, de gustos. Tú eres tan aburrido, Morris. Eres tan aburrido que si me encuentro la llorona, le ayudo a buscar a su hijo. No, no es cierto. Hola, aquí estoy para contarte del nuevo Freeway Show. El show de radio que siempre soñaste, según yo. Ahora es un programa mágico, lleno de risas, información y mucho cotorreo. Despierta, despierta, despierta. Ay, estaba soñando que eran buenos. Mira, eres tan aburrido que la Cenicienta se te fue a las 10 a ti, güey. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.